Hola amigos de Canal Puebla, yo soy Salvador Sánchez y les cuento que estamos en el Campeonato Mundial de Rallys 2015 aquí en el estado de Guanajuato, donde se está llevando a cabo la tercera fecha los días jueves, viernes, sábado y domingo 8 de marzo Chequen todas las imágenes que tenemos para ustedes de este gran evento de talla internacional Las actividades del Rally México 2015 comenzaron justo en la noche del jueves 5 de marzo con la primera y muy vistosa etapa nocturna que tuvo lugar en las calles de la colonial ciudad de Guanajuato Posteriormente, los días viernes y sábado se corrieron 16 etapas en las desérticas y polvorientas montañas de la Sierra de Guanajuato donde no importó el polvo ni el sol para ver pasar de cerca a los ruidosos autos de Rally que también se pudieron disfrutar en etapas callejeras en las calles de León Guanajuato así como en la Super Special Stage del Autódromo de León donde los autos disputaban esa etapa incluyendo un vistoso brinco dentro del trazado El último día de actividades continuó y la competencia por llevarse la victoria siguió su camino en etapas muy duras para los autos y los pilotos donde ni el agua ni las curvas evitaron que el piloto francés Sebastián Ogier y su Polo R del equipo Volkswagen se situaran en lo más alto del podio que pudieron compartir con Mats Otsberg del equipo Citroën y Andreas Mikkelsen igualmente de Volkswagen y hasta el cebito lindo le puede encantar si quieren a Sebastián Ogier y a Sebastián Ogier Elige lo que quieres ver Canal Puebla